Hola gente bonita como han estado bienvenidos al canal de karen y familia vlogs y miren estoy en una plaza que están por terminar luego les vamos a dar el tour a ver como les quedo bueno amigos hola hola pues les iba a decir de que ahora el día de hoy les voy a enseñar a preparar costillitas a la barbecue entonces vine a comprar unos ingredientes que me hacían falta ayer fui a lo que es este city club y compré las costillitas ya las tengo listas ahora voy a ir por lo que me falta que son chiles me hace falta que más era son chiles chiles de árbol la cápsula y otras cositas más que me hacen falta para hacer un arroz y los invito a que se queden conmigo y pues voy a hacer unas compras aquí adentro de la tienda acompáñenme ya estamos de regreso ya fui a pues a comprar lo que me hacía falta que había sido la cápsula los chiles bueno eran otras cositas que traje bueno ahora sí les voy a enseñar a preparar costillitas barbecue con salsa pues hecha en casa no compro los botecitos que ya vienen hechos y pues a ver como nos queda yo lo había preparado anteriormente pero quería mostrárselas a ustedes para que vean como lo preparo yo aquí ya tengo yo lo que es las costillitas miren ustedes traten las de buscar que no tengan casi grasa aquí ya se bueno aquí si tienen algunas pero son las mejores que encontré que no tuvieran tanta grasa aquí tengo lo que es un kilo 300 bueno yo voy a acompañarlo con arroz ustedes lo pueden acompañar con sopa no sé espagueti lo que ustedes gusten yo lo voy a acompañar con arroz y miren aquí ya tengo yo mi sartén donde ocupan un sartén donde ustedes lo puedan tapar para que se alcancen a cocinar super bien nada más le voy a dar una enjuagada porque lo tenía guardado y ahora sí empezar bueno aquí ya estoy lavando lo que es la carne le damos en la lavadita ya queda listo ahora sí pasamos al sartén y aquí tengo mi sartén vamos poniendo si quieren lo pueden ir prendiendo y acomodamos super bien lo que son las costillitas de esta manera es el sartén porque ustedes las pueden hacer al horno también bueno aquí están estas completamente yo las voy a dejar tapadas para que se alcancen a cocinar super bien y queden muy blanditas y jugositas ahorita en un ratito cuando ya empieza a soltar su juguito yo le voy a poner sal y pimienta bueno amigos aquí ya puse a cocinar las costillitas ahí ya se ve como van cambiando de color yo así lo dejo media hora miren como está la flama entonces yo lo dejo así si gustan mientras lo podemos ir agregando lo que es la sal la sal la sal ya saben que es a su gusto vamos a poner pimienta muy bien la pimienta y ahora sí lo vamos a dejar que siga hasta que pasen la media hora mientras nos podemos ir adelantando nosotros en cocinar el arroz la sopita que ustedes quieran preparar yo en mi caso voy a preparar arroz para acompañarlo hay que quitarle bien bien el agua para que se cosa super bien ahí lo voy a dejar mientras yo a mi me gusta ponerle cebolla y ajo nada más bueno amigos aquí ya tengo yo lo que le voy a poner el arroz cebollita un diente de ajo y le voy a agregar yo un cubito de pollo vamos a ver cómo van las costillitas ese juguito yo no le puse agua ese juguito que se ve que está soltando es de la propia carne miren yo no les puse nada de agua solita la carne suelta su propio jugo y es por eso que yo lo tapo para que se cocinen muy muy bien y queden muy blanditas bueno yo ya que las volteé las voy a seguir dejando que se sigan cocinando ahí están recuerden que las vamos a dejar alrededor de 30 minutos bueno amigos en lo que las costillitas están yo voy a ir adelantándole con lo que es voy a ponerle un chorrito de aceite y me voy adelantando con el arroz chau Después de 8 minutos de estar este moviéndole al arroz ya se alcanza a ver que ya está cafecito, ahora si le voy a bajar tantito a la flama, nada más es poquitito para poder poner lo que ya habíamos picado antes, lo que es la cebollita y el ajo, esto me encanta porque en cuanto se lo dejas y empiezas a moverle empieza a soltar un aroma tan rico el ajo y la cebollita, ahí está, yo lo muevo muy poquito nada más para que suelte el suelo mientras rápidamente voy a vaciar aquí tantito el cubito, acuérdense que ya tenía hirviendo el agua lo voy a hacer rápidamente para podérselo vaciar a nuestro arroz lo estoy disolviendo porque ya ven que el arroz no se debe de mover entonces para que no queden los pedacitos del cubito es lo que voy a hacer ahí ya está ahora si como una pequeña movida y a ponerle el agua como una pequeña movida y ya está y ya está lo voy a hacer en el agua lo voy a hacer y ya está y ya está y ya está y ya está Le voy a poner una pequeña cantidad de sal Y ahora si lo que es el cubito Este va a ser nuestro arroz amigos Aquí lo vamos a dejar tapado Aproximadamente de 10 a 15 minutos Hasta que el agua se consuma De este lado vamos viendo como están nuestras costillitas Se les alcanzan a ver que tienen todavía agua Estas costillitas Solitas van a soltar su propia grasa Nosotros no les vamos a poner nada de aceite Como tiene sus pedacitos con grasa Eso ya cuando se les consume el agua va a soltar el aceite Eso les falta otro poco más Yo creo que pasó unos 5 minutos Mientras Vamos a ir viendo que ingredientes vamos a utilizar Para hacer nuestra salsa Ya la sal ya no la vamos a utilizar Yo nada más la utilizo un poquito para añadirle a las costillitas Sal ya no Los ingredientes que yo utilizo Son chile de árbol El chile de árbol recuerden que es picoso Y aquí como yo voy a preparar para las niñas No lo quiero picoso Entonces yo voy a poner 5 chilitos nada más Ustedes si los quieren picosita su barbecue Yo les recomiendo que le pongan un poquito más de chiles Otro ingrediente que no le puede hacer falta a nuestras costillitas Van a ser 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo Ahora si les voy a decir de una vez que es lo que va a llevar nuestra salsa Va a llevar salsa capsule Va a llevar juguito Maggi El chile de árbol Y los 2 dientes de ajo Eso es lo que yo voy a utilizar para hacer mi salsa Vamos a irles dando una enjuagadita Vamos a dorar los chiles Y el ajo Vamos a ponerlo a En lo que ustedes van haciendo su arroz Ahí va nuestro arroz En lo que van las costillitas Como ya casi están las costillitas Vamos a ir dorando estos ingredientes Pues tienen que estar súper bien Bien, bien, bien Doraditos Ahí ya están cambiando el color de los chiles Miren No hay que dejar de mezclarlos Para que no se nos vayan a quemar Más de un lado que del otro Les recomiendo que abran sus puertas Sus ventanas Porque el olor del chile Si nos hace toser un poquito Tienen que estar bien, bien doraditos Los ajos Los ajos Los podemos sacar Un poco antes Para que no se nos quemen Chiles Ya están listos Vamos a seguir Los vamos a poner En nuestra licuadora Junto con los dos dientes de ajo Bueno Ya que tenemos Nuestro chile Y nuestros ajos En la licuadora Esto lo vamos a mezclar Con un poco de agua Amigos Aquí ya tenemos listo La mezcla del chile Con tantita agua Recuerden que tenía ajo Y la vamos a dejar tantito Mientras Miren Las costillitas ya se Ya termigaron No tienen en el juguito Ahora ya lo que soltaron Fue su propia grasa Que vamos a hacer aquí Las vamos a ir volteando Todas Para que se nos doren Del otro lado Aquí ya tengo yo tres Y hay que darle vuelta A todas Para que ahora Con el propio aceitito Que soltaron Se nos frían Un poco Si ustedes ven Que soltó Mucho aceitito Sus costillitas Yo les recomiendo Que le saquen Poquito Lo podemos sacar Ya no las vamos a tapar Así las vamos a dejar Tantito Para que se sellen Todas Y agarren Ese colorcito Café Por este lado Mientras vamos Realizando Nuestro arroz Que no se nos vaya A pegar No lo podemos Mezclar Simplemente Nada más Ya vemos Que ya no tiene agua Y es cuando Ya queda Miren El arroz Ya le voy a apagar Y lo voy a dejar Que Lo voy a dejar Tapado Para que no se nos Enfríe Mientras terminamos De hacer Nuestras deliciosas Costillitas Bueno amigos Yo ya les saque Este aceitito Que le salió A mis costillitas Recuerden que No le debemos De poner nada De aceite Solito A nosotros Al momento De ponerlas A cocinar Con la tapadera Sueltan Su propio jugo Ya que se les consume Sueltan Su propia Grasita Yo ya les saque Ese aceitito Porque no queremos Comérnoslo Entonces Ya de ahí Yo voy a seguir Y le voy a poner Capsule Ustedes Como vieron Allá Habían muchas Marcas de Capsule Ustedes les pueden Ponerla de su gusto Yo siempre las he hecho Con esta Entonces No me quise Arriesgar Y Me traje Esta Entonces Voy a seguir Con poniéndole La capsule Y miren Que bonito Color Agarro la carne Al momento De dejarlas Freír Con su propia Grasita Ahora si Yo le voy a poner Que son 900 gramos De capsule Es lo de esta botella Después de aquí Recuerden que ya Teníamos listo Nuestra salsa Con chile de árbol Y ajo Se la vamos A vaciar Muy Muy bien Y aquí Si le vamos A poner Poquita Agua Recuerden Que mi mezcla De salsa La barbecue Yo la estoy Haciendo Casera Yo no le voy A poner De otra Salsa Entonces Esta es Nuestra salsa Barbecue Le voy A poner El agua Voy a mezclar Un poquito Un poquito Un poquito Y que creen Amigos Lo voy A dejar Lo vamos A dejar A fuego Medio Por 20 Minutos Más Esto Para que Para que Se concentren Y se les Peguen Los sabores A la carne Que esa Capsule Que se ve Ahí Se mezcle Con el chile Y al último Les voy a decir Para que era La magui Ahorita se alcanza A ver Como rojito Miren Lo vamos A dejar 20 minutos Y ahorita Los veo Bueno amigos Ya pasaron Aquí 20 minutos Y ya Esta Todo Los sabores Mezclados Miren La carne La verdad Esta super Blandita Ya El último El último Ingrediente Que yo le pongo Y para que Agarre Ese Color A la Barbecue Ese Color Cafecito Es Esto Que viene Siendo El juguito Maggi Este Este Le vamos A poner Lo podemos Dejar Hasta Lo último Porque Es el Que le va A dar Solamente El Colorcito Le vamos A dar Una Mezcladita Y miren Que ya Empieza A cambiar El color Bueno Amigos Acompáñenme A servir Para que vean Que deliciosas Van a estar Estas Costillitas A mis Hijas Y a mi Esposo Me encanta Ya Bueno Amigos Acompáñenme A servir Aquí Ya Teníamos Listo Nuestro Arroz Lo vamos A acompañar Con arroz Y vean Las costillitas Recuerden Que Esta es Nuestra Salsa Que Preparamos La verdad Alguna duda Que tengan También Me pueden Poner Aquí Y yo Les voy A contestar Amigos Espero Que les A haya gustado Y Si fue Así Ayúdenme Suscribiéndose Dándole Like Activando Activando Campanita Y hasta Un Nuevo Video Adiós